En toda Andalucía los villancicos se aflamencan y en los patios y corrales, especialmente de Jerez, se improvisan zambombas para festejar la Nochebuena. Todos los flamencos sin excepción han cantado la Navidad, desde Manuel Vallejo a Pericón, hasta Camarón de la Isla. Estoy seguro de que en los pueblos de mi Andalucía la Navidad sería menos Navidad sin el flamenco. Atravesando largos caminos, aquella estrella buscaba un destino. Viene surcando valles y ríos para anunciarnos que el verbo divino En esta noche clara como hermau, al mundo vendrá quien alivie los suspiros. Quien a la tierra le reste marda, quien nos caliente en diciembre es tan frío, quien nos reúna familia y amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Quien nos alegre la noche cantándole a la Navidad. Viene surcando valles y ríos para que el mundo se reúna en una sola familia, Que se perdonen falta y pecado Un villancito alto y todo reconciliado Viva tu cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancito alto y todo reconciliado Aquella estrella viene anunciando La buena nueva María está alumbrando Un clavelillo que vuela santo Y viene el mundo para rescatarnos Quien va a librarnos del odio Y el mundo verá cariño y amor sincero Pa' que en los tiempos de la Navidad Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Nos acordemos de los buenos tiempos Nos acordemos de los que se fueron Y convertirnos en una familia y vivir en paz Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancito alto y todo reconciliado Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancito alto y todo reconciliado Sirva su cuna, pa' que el mundo se reúna En una sola familia Que se perdonen falta y pecado Un villancito alto y todo reconciliado Un villancito alto